Hola, soy Oqueda Vagobundo y estamos en Ciudad Mural, Tlajomulco. La vez que me mudo, pues no sé, primero es como facilitar... Bueno, mi gráfica ha ido cambiando con el tiempo. Ahora me estoy enfocando mucho en hacer líneas y que esas mismas líneas creen el volumen. Es lo que me está interesando mucho y me gusta mezclar, o hasta ahorita estoy logrando como equilibrar la gráfica que tengo en la cerámica, en el tatuaje y en los muros. Pues súper bonito, me ha gustado mucho. Me gusta mucho cualquier lugar que tenga agua, para mí es un lugar sagrado. La gente nos ha tratado súper bien, nos ha dado de comer súper rico y pues sí, la he pasado muy bien. Independientemente de que esté cerca de donde vivo, pues está chido conocer algún lugar que no me había tocado visitar. Pues sí, o sea, yo igual me siento como un traductor, ¿no? Como lo que la gente igual está buscando, tal vez no tiene como la manera de expresarlo y bueno, el arte es eso, ¿no? Como buscar como unas nuevas maneras de expresar, expresarte. Parñuelos. Que sí, por favor. La Universidad de leisure de mayo. ... ... ¡Gracias!